Vendrá el fin, dado a entender que este evangelio será predicado a todo lugar ¿Sabe por qué su palabra dice eso? Porque en aquel día nadie tendrá excusa delante del Señor En aquel día, gloria a Dios Por eso dice que será predicado a todo lugar Amado amigo, porque Dios no quiere que usted se pierda como establece su palabra Oh gloria a Dios Por eso Él dice, vení a mí todo el que esté trabajado y cansado Porque yo lo voy a hacer descansar Te dice el Señor Gloria a Dios Amado amigo, no habrá excusa, ¿sabe por qué? Porque al hombre tú le puedes decir una excusa Al hombre tú le puedes decir cualquier cosa para no quedar mal Dice alguien que después que se vinieron la excusa, nadie queda mal Oh gloria a Dios Pero cuando el Señor que está mirando, gloria a Dios, los buenos y los malos Que Él está mirando todo lo que está pasando, amado amigo A Él nadie le vendrá con excusa A Él nadie le vendrá con pantomima A Él nadie le vendrá con cosas diferentes, aleluya Porque Él te conoce desde antes de tu nacera Desde antes de tu existir Ya Dios te marcó Ya Dios te está dando, aleluya, oportunidad, amado Porque muchos quisieran tener el privilegio de hoy en día estar con vida De hoy en día, aleluya, arrepentirse Pero se acostaron anoche y hoy no pudieron levantarse Porque tal vez en medio de la madrugada sufrieron un ataque al corazón Y murieron, gloria al Señor, en la madrugada Y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de buscar a Dios Pero sin embargo, Dios hoy te da una nueva misericordia Te da una nueva oportunidad, amado amigo Para que te aperciba Para que te arrepienta, gloria a Dios ¿O usted cree que estos cultos aquí Que tienen tantos años Que tienen tanto tiempo llevándose a cabo Es por coincidencia Estos cultos tienen tiempos de acá Es porque Dios mandó, aleluya, hacer un trabajo La palabra establece Que si el atalaya anunciara el mensaje Y las almas se pierden Esas almas no van a correr la sangre por el atalaya ¡Gloria a Dios! Porque el Señor mandó el mensaje Porque el Señor estableció este culto, amado amigo Para que todo aquel, aleluya Pueda venir al arrepentimiento Para que todo aquel, gloria a Dios Pueda arrepentirse Como dice el libro de Isaías Buscar a Dios Mientras pueda ser hallado De que el hombre impide sus caminos Y el hombre inicio sus pensamientos ¿Quién está aquí todavía? Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia El cual será amplio en perdonarle Gloria a Dios Pero tienes que volverte a Dios, amado amigo Porque en aquel día nadie tendrá excusa En aquel día todos estaremos delante del Señor Porque su palabra establece, aleluya Que es necesario Que todos compadezamos Ante el tribunal de Cristo Gloria a Dios, amado amigo Hoy es el día de salvación Hoy es el día que Cristo quiere salvarte Porque mañana puede ser muy tarde Mañana tú no sabes lo que pueda acontecer Hoy Dios te da la nueva oportunidad Oh gloria al Señor Porque en aquel día nadie tendrá excusa Oh gloria al Señor Por eso la Biblia establece Que los días serán como en los tiempos de Noé ¿Por qué como en los tiempos de Noé? Porque Noé daba el mensaje a la tierra En Noé le decía Viene un diluvio Apercíbanse En gloria a Dios Entren al arco Oh gloria al Señor Y la gente le hacía caso O misa La gente no entendía el mensaje Que Noé le estaba predicando Noé le decía Vuelvanse al arco Gloria a Dios Porque pronto vendrá un diluvio Y ellos se daban en casamiento Ellos seguían en sus teléctros Oh gloria a Dios Pero Noé le daba el mensaje ¿Sabe por qué? Noé le daba el mensaje Porque en aquel día nadie tendrá excusa Alabado sea el Señor ¿Y qué pasó? Que en un momento dado Vino el diluvio Y dice que se lo llevó a todos ¿Por qué predicador? Porque no escucharon la voz de Dios Porque no escucharon el mensaje amado Y ellos tal vez quisieran poner excusa Pero no había tiempo Gloria a Dios Porque el diluvio llegó de repente Así la Biblia establece Que Cristo llegará de repente En un abrir y cerrar de ojos Pero también que usted puede morir En un de repente amado mío Y Dios no quiere la muerte del impío Sino que el impío Y el pelo se arrepienta Sí amigo Gloria a Dios Amigos queridos Aleluya En aquel día Gloria a Dios No habrá excusa Alabado sea el Señor Y por eso la Biblia establece Pastor Gloria a Dios Que un padre de familia Se hizo una cena grande Cuando hizo aquella cena Él invitó a muchas personas Él invitó a muchos convidados Que vayan a los lujos Para que vayan Gloria al Señor Gracias a la Biblia A cenar Gloria a Dios Para que vayan a cenar En aquel lugar Gloria a Dios Y cuando Él invitó Aquella persona Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Para que los demás escuchen Alabado sea el Señor Él invitó Hice una cena Hice un panquete grande Hermano Y fue Y invitó A algunos convidados Para que Vayan allá A la cena Que él preparó Amado Aquel hombre se admiró Y hizo una cena especial Hice un panquete grande Y invitó A muchas personas Pero que sucede Que en un momento Cuando Llegó el momento La hora de la cena La Biblia establece Que a todo lo que Él invitó Gloria al Señor Cada quien puso Una excusa Pastora El primero le dijo Acabo de comprar Una hacienda Y tengo que ir A estrenarla Y no puedo ir El segundo le dijo Gloria al Señor Acabo de comprar Una yunta de bueya Y no puedo ir Porque tengo que ir A probar Aquella bueya Al que rayunta El tercero le dijo No puedo ir Porque me acabo De casarla Y así fueron poniendo Cada quien Una excusa No puedo venir Al Señor Porque no estoy preparado No puedo ir Porque todavía Gloria al Señor Tengo que hacer aquello Tengo que hacer lo otro Y cada quien Le puso una excusa Gloria a Dios Y por cuanto Cada quien Le puso una excusa Él le dijo Vayan y busquen Las personas En la calle Invítenlo A la cena Invítenlo Gloria a Dios Para que estén Aquí con nosotros Y Él fue Y buscó A los que estaban Menospreciados A los mancos A los que estaban Aleluya En la calle Porque su palabra Establece en Corintios Que a los vil Y a los menospreciados Escogió Dios Para avergonzar Aquello que se cree Grande ¿Quién puede adorar A Dios conmigo Por favor? Ama nada Comía Gloria a Dios Aquello que se cree Grande Aquello que se cree En saberlo Todo y estar preparado Gloria a Dios Aquello Dios Lo vino a avergonzar ¿Y para qué? Y para dar a entender Aleluya Que esto depende De Dios Que es el que tiene La misericordia Amado amigo Y tú tienes que entender Como dice su palabra En el libro de Apocalipsis En su capítulo 3 A la altura del verso 20 Porque es aquí Yo estoy a la puerta Y estoy tocando Es aquí Yo estoy a la puerta Y estoy llamando Si alguno oyere mi voz Y abriere Ay papá Yo entraré Cenaré con él Y él conmigo Que dice Dios Gloria El Señor quiere cenar contigo El Señor quiere morar contigo Pero que tú tienes que hacer Tienes que abrir la puerta Porque si una persona Llega a tu casa Y tu casa está cerrada Y uno puede entrar Si no le abre la puerta Pero si tú le abres la puerta Y le dices recibido Entonces entrará la paz A tu casa Amado amigo Amigo Eso es lo que Cristo quiere Quiere cenar contigo Quiere morar contigo Aleluya Por lo tanto Gloria a Dios Tiene que buscar al Señor Antes que sea demasiado Tarde Porque en aquel día Porque en aquel día Nadie tendrá excusa Por eso estamos predicando La palabra Por eso estamos dando El mensaje A tiempo Y afuera de tiempo Amado amigo Alabado es el Señor A lo vil Y a lo menospreciado Escogió Dios Aquellos que están Atados Amado Aquellos que están Aleluya Gloria a Dios Que no pueden Como aquel hombre Que tenía 38 años Padeciendo Aleluya Por una enfermedad Por un proceso Muy fuerte Él no podía Aleluya Llegar Aleluya Al estante Porque con su propia fuerza No podía Gloria al Señor Porque su fuerza Aleluya Humana No podían llegar Pero cuando Cristo Llegó a su encuentro Aleluya Jesucristo le dijo Quiere ser sano Aleluya Hay personas Que Cristo Se le va a presentar Y le va a decir Quiere ser sano Aleluya Inmediatamente Si aquella persona Está dispuesta A recibirla Va a recibir La sanidad Aleluya Va a recibir El milagro Gloria al Señor Gloria a Dios Amado amigo Cristo no quiere Que usted se pierda Sino que usted Proceda Al arrepentimiento Yo recuerdo Amado Gloria al Señor Que cuando yo Estaba Atado Aleluya Cuando yo Estaba Aleluya Endemoniado Gloria al Señor Porque yo Empecé Probando Gloria Ya vio la droga Y después Gloria al Señor Fui Están probando Que me hice Un vicioso Hermano Y estaba Profundo En la droga La gente Me daba consejo La gente Me decía Bueno Ese no va a llegar A los 18 años Y tiene más Y tiene más Y cuánto tiene Ahora Cuánto tiene Ah Tiene 30 Siga 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 Se fue la luz Se fue la luz No se va a oír Pues yo Estoy grabando Ahí Diciéndole Ahí al video Que no se está Escuchando Que no se está Escuchando Porque Se fue la luz Ah no No fue la luz Aylu Aylu Ah Pues tú se va a queucar La planta Fue la luz Que se fue Aylu 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 Que hay victoria Gloria al Señor Hay victoria En Cristo Jesús Hermano Aylu Aylu Gloria al Señor Por siempre De tal manera Gloria al Señor Ahora Gloria Gloria al Señor Que aquí